Hola, buenos días, vecinos de Villaverde. Estamos aquí con nuestros amigos de Somosur Televisión. Esta vez nos encontramos en la plaza de Ágata, rodeada de un montón de gente que nos quiere echar un vistacillo y que probablemente quieran colaborar con nosotros, porque estamos en la semana de la movilidad. Estamos preparando aquí un slalom en silla de ruedas, que es un deporte paralímpico, un poco con el objetivo y la intención de que la gente se dé cuenta las dificultades que tenemos para desplazarnos en silla de ruedas en un entorno urbano como puede ser Madrid. Es un sencillo juego en el que hay que probar un poco la habilidad. Aquí, por ejemplo, en esta caja tenemos que realizar un giro sobre nuestro eje para volver a salir de frente. Esto es muy típico y la gente que utiliza habitualmente la silla de ruedas para desplazarse por Madrid, en los bares, en los sitios donde hay poca movilidad, poco pasillo, pues tiene que hacer estos movimientos. Igual que en la calle. Ahora estamos viendo cómo Concha está realizando el ejercicio. Concha es nuestra concejala de aquí del Distrito de Villaverde y hoy se ha pasado con nosotros para tanto con nuestros compañeros de Amifibi como con nosotros, Afandice, pues participar en estas jornadas de concienciación y de movilidad en Madrid. Vemos que hay un montón de gente y compañeros de la entidad. Estamos aquí en la Plaza Gata, si queréis pasaros por aquí para participar con nosotros, tenemos unas cuantas sillas de ruedas para que podáis probar. Os vamos a explicar también cómo funciona esta ayuda, esta forma de desplazarse, porque muchas veces tenemos que ayudar a la gente, a nuestros familiares, a nuestros amigos, y es importante saber cómo se utiliza una silla, ¿vale? Antes de salir, eso es. Antes de salir, es importante salir. Entonces, bueno. Muchas gracias. Concha, vamos a aprovechar. Muchas gracias por estar con nosotros aquí. Y, bueno, cuéntanos un poquillo qué te ha parecido la experiencia de moverte en este entorno que era más o menos facilillo, pero... Bueno, la verdad es que no estoy en forma, ¿eh? Me falta un poco el resfuello. Pues la verdad es que es una experiencia muy satisfactoria. Ya hemos tenido, previamente esta mañana, la posibilidad de hacer un recorrido real viendo los obstáculos del entorno urbano. Y, bueno, pues esta pequeña gincana que no sirve para poner de manifiesto pues las dificultades que tenemos a la hora de maniobrar con la silla de ruedas. Yo estoy muy contenta de poder participar. Mi pasado tiene mucho que ver con la accesibilidad, como técnico en accesibilidad en el consorcio de transporte, como ingeniería de caminos. Y también soy sensible porque tengo en mi familia gente con discapacidad, con lo cual, pues bueno, cualquier acción en pro de buscar esas facilidades dentro de la movilidad, la movilidad inclusiva, pues siempre me vais a tener las asociaciones. De manera que, bueno, en la Junta tenéis un nuevo aliado en el tema de la accesibilidad, que vamos a intentar que sea un tema transversal en todos los aspectos que podamos desarrollar, tanto en obras, pero también en contratos, servicios sociales, cultura y educación. Así que muy, muy contenta y muy satisfecha de participar. Yo creo que es una experiencia para repetir. Deberíamos hacerlo el día 3 de diciembre, el Día Internacional de Discapacidad. Así es que, bueno, tiempo tendremos de poder organizarlo. Así, muy agradecida por la invitación, la verdad. Bueno, pues vamos ya a ir cortando, mientras vemos a nuestro compañero que va a intentar hacer recorrido, haciendo trampas. Sal por la salida, caballero. Sal por la salida, que no te vamos a cronometrar. Bueno, vecinos, sabéis que estamos aquí en la Plaza de Ágata. Vamos a estar a lo largo de la mañana. Antes de comer, si queréis pasaros por aquí y ver un poquito la sensación y el cómo poder ayudar luego con una serie de ruedas y ver los problemas que tenemos al desplazarnos por Madrid, pues estáis invitados a pasar. Va a ser divertido, eso os lo aseguro. Y bueno, aquí estamos. Muchas gracias, Somos Sur. Y os esperamos, vecino Villaverde. ¡Gracias!